Hoy en día se está volviendo muy importante tener unos buenos audífonos y obviamente tenemos una enorme cantidad de opciones en el mercado, sin embargo el día de hoy tenemos uno de los audífonos más accesibles pero uno de los más completos, concretamente hablamos de los audífonos U10 de la empresa G&R Electronics. Comencemos a hablar de su diseño, contamos con una caja o estuche ancho con materiales de construcción en plástico, con una sensación bastante rígida y resistente, para ser muy honesto no son los materiales más premium que encontramos pero no están nada mal, por la parte de atrás encontramos la entrada micro usb para cargarlos, un usb tipo A para conectar tu teléfono o algún otro producto, cosa que de verdad me gustó mucho. Por la parte de enfrente contamos con unos leds que nos va a indicar la batería. Ahora si vemos los audífonos encontramos un diseño en tipo gota bastante bonitos, encontramos diferentes tipos de colores, sin embargo me gustó mucho la versión en color negro. Realmente se sienten bastante ligeros, cómodos y para nada molestos, no tienes esa sensación de que se pueden caer. Para hacer ejercicios son ideales, cuenta con la certificación contra agua IPX6 por lo que no debes preocuparte si sudas o si llueve, obviamente no se podrán sumergir. Cuenta con un panel táctil que te permite realizar diferentes acciones, un toque es play y pausa, dos toques es siguiente o anterior, tres toques activarán el asistente del celular y dejando presionado subirás o bajarás el volumen. Esto me pareció realmente bien ya que en ocasiones no quieres sacar tu teléfono. Cuenta con bluetooth 5.0 por lo que la conexión será muy estable y bastante buena. Para sincronizarlos únicamente debes sacar los audífonos, abrir el apartado de bluetooth y buscarlos. Y en cuestión de unos cuantos segundos estará listo, realmente es muy sencillo. Pasando con la batería encontramos 60 mil amperios únicamente en los audífonos, por lo que en un uso real serán 5 horas aproximadamente. Por supuesto no está nada mal y en el estuche de carga tendremos 1200 mil amperios, que se traducen a unas 3 o 4 cargas aproximadamente, por lo que la autonomía será uno de los puntos más fuertes de estos audífonos. Ahora hablando del sonido, es realmente fuerte y claro, con un nivel de bajos correctos y gracias a su diseño y tecnología permite tener una reducción de ruido muy buena, por lo que si te encuentras en algún lugar con mucho ruido no tendrás ningún problema. Eso sí, debo decir que si eres un poco exigente, cuenta con un mini retraso del audio en juegos y vídeos. Y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio, que es de nada más y nada menos que de 890 pesos mexicanos, un precio de verdad bastante accesible por todas las características que tiene. Pero además te dejaré un cupón de descuento con el nombre mi Android para que puedas ya ir a comprarlos. Así que pues nada amigos, muchísimas gracias por ver este análisis. Si tienes alguna duda, no olvides dejármela aquí abajo en los comentarios. Por supuesto comentar qué te parecieron, si faltó algo en el vídeo déjamelo también aquí abajo y por supuesto seguirnos en todas nuestras redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia con ellos. Así que pues nada, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego.